Riviro, avanzaba habilitado Romo, le ganó el arquero Romo, está palo, el disparo fuera, me explicas cómo fue el referí, se cruzó en el camino el árbitro o no, lo que se acaba de perder Cruz Azul es para agarrarse la cabeza, cabecita. No acabo de digerir lo que falló Romo cuando pasó lo del árbitro, vaya jugada, tremendo, la misma portería donde Kalusha falló un gol histórico contra Cruz Azul, en un contragolpe sin portero, bueno, al otro poste fue a dar, que decir, el árbitro es el mejor central que ha tenido Toluca hoy. Qué bárbaro.